Esto empieza con una ecografía de dos gemelas. Pasan 17 años, seguimos con María alistándose para ir a la escuela. Ella es bastante tímida, por lo que a menudo es acosada por un pendejo. La única amiga que tiene es esta rubia, que con frecuencia la ignora al estar rodeadas de gente. Nos muestran a la rubia viendo al novio jugar al equipo de hockey. María los mira desde lejos, deseando ser su amiga porque le gusta el frentón. Después de la escuela, cena con sus padres. Su papá es cirujano plástico. Además engaña a su madre con otras mujeres y es sumamente exigente con ella. María también sufre de depresión, tanto por, como la trata su padre, como también porque la maltratan en la escuela. Por otro lado, su madre intenta hacer lo mejor para ella o lo que cree mejor para ella, intentando que salga con un chico, para que la lleve al baile. Pero ella quiere seguir disponible para el novio de su amiga. Se molesta y se va para su cuarto. Escucha a su papá decirle fracasada. Eso la pone a llorar. Entra al baño. Ve su reflejo moverse por sí solo. Esto se va a poner feo. Pero sale aterrorizada. Al día siguiente, trata de contárselo al papá, pero la interrumpe y le menciona que se ve muy desarreglada. Más tarde en el colegio. Este imbécil aprovecha para hacerla caer al suelo, lo que hace que los demás se rían. Pero su amor platónico la ayuda a incorporarse y enfrenta al tipo. Pero no pasa a mayores. Esa noche escucha que alguien la llama. Al entrar al baño ve su reflejo de espaldas. Le dice que se llama Airam. Explica que siempre ha estado con ella desde que nació. Le deja saber que sabe todo sobre ella porque es una parte de ella y promete quitarle la tristeza enfrentando sus problemas. Esa conversación hace que su ánimo mejore y va contenta al colegio para después ir al consultorio del padre. En donde lo ve coquetear con una mujer, ellos van al cine para tener un tiempo de unión padre e hija. Y al regresar a casa, le dice que su regalo de cumpleaños será una rinoplastía, ya que considera que su nariz puede mejorar y quiere que se vea más bonita. Ella queda muy triste con las palabras de su padre, pero acepta la operación. Cuando regresa a casa, habla con Airam, que no se sorprende con lo que le dice porque ella sabe cómo es su progenitor y también sabe que engaña a su madre. La escucha hablando sola y le dice al esposo, pero él la ignora y le da una pastilla para dormir. Al siguiente día, llega a practicar patinaje sobre hielo para el baile de graduación, ya que su amiga dijo que le ayudaría porque no sabe nada, pero una vez ahí se niega a ayudarla. Ya que ha notado que ella mira mucho a su novio enfrentón y quiere darle una lección por y ofrecida. Después vuelve a casa, le dice a Airam que la rubia es una mala amiga porque no le gusta que ella le coquetee al novio. Airam le dice que la rubia no es su amiga y le explica que está enterada de cómo la trata, pero plantea tener la solución a todos sus problemas y esto es que la dejé ocupar su cuerpo para que ella se encargue de todos sus problemas y están por cambiar de lugar, pero su madre las interrumpe. Su madre la maquilla y la viste para la noche del baile, pero ella no quiere ir, pero lo hace por su mamá. En el baile todos están patinando, a diferencia de ella que apenas se mantiene en pie. Superfrente la invita a bailar ignorando la rubia que lo ve molesta desde lejos. Si a él no le gusta a su novia, ¿por qué no la deja? Y sí le gusta porque la ignora y le hace caso a la amiga. Ella resbala y el imbécil le ofrece ayuda y ella de tarada cree en que la ayudará. La arrastra por el hielo mientras todos se burlan. Cuando se cansa, ella se levanta y corre hacia su casa. Cansada de que siempre la traten como basura, le pide a Ayram que cambien de lugar. Así se chulean y cambian, mientras María se queda en el espejo. Ayram controla su cuerpo, mientras su madre tiene un sueño en el que da a luz un bebé que sale deforme. Más adelante les cuento sobre esa pesadilla. Al siguiente día, va Ayram al colegio con una confianza que no poseía. El imbécil empieza a burlarse con lo que le hizo el día anterior. Ella le dice algo al oído, dejándolo nervioso. Más adelante Ayram habla con la rubia, la cual justifica lo que le hizo el imbécil, diciéndole que solo fue una broma. Pero ella le dice que todo bien, que quiere que ella le dé clases de patinaje después del colegio. Y ella acepta. Horas después están en el lugar. Comienza a patinar con una destreza que antes no tenía y su amiga nota que no tiene buenas intenciones. La persigue y ella se resbala rompiéndose el cuello o golpeándose fuerte en la cabeza. La verdad no queda muy claro. La cosa es que guinda los tenis. Llama a la policía asustada para hacerlo pasar como un accidente. Se lo cuenta a María y está se siente mal por su muerte. Pero Ayram le responde que merecía lo que le pasó. Después va al velorio y aprovecha para coquetearle al novio, como hacía antes de que ella muriera. Al día siguiente, lleva el imbécil al baño y lo golpea con un palo de hockey, dejándole claro que jamás volverá a molestarla. Después solo le queda atar el último cabo y para esto cita a una amante de su padre junto con su madre para que se crucen en la clínica y la madre descubra que la engaña. Ellas se cruzan y la mujer en una corta conversación dice que le gusta su vestido y ella le responde que al doctor le fascina, lo que hace que deduzca que es amante del marido. Vuelve perturbada a la casa. Le dice que sabe que su padre la engaña y ella le responde. Se disculpa por golpearla, pero ella se va con una sonrisa en el rostro ya que le abrió los ojos a la madre. Va al baño y le cuenta a María todo lo que ha hecho, pero María está en completo desacuerdo y quiere que le devuelva su cuerpo, pero le dice que aún no porque debe hacer la despopulación con el frentón. Acepta una invitación a la casa del viudo frentón, ahí le confiesa que ella quiere con él y termina andando. Estilla. Días después cena con su padre, el cual le pregunta que cómo se siente después de la pérdida de su mejor amiga. Ella responde que está bien y pregunta por la relación de su padre con su madre. Dice que ha notado que ya no va a casa. Empieza a comportarse de manera indecente hasta que él se molesta y ella se molesta aún más. Les adelanto que uno de esos dos acabará con la vida del otro. Pongan en comentarios quién se chingara a quién. Al día siguiente le escribe a un papel, huéleme y se lo pasa, por ya saben dónde se lo da al tipo y salen de la clase a dar, a despopular, a chocar genitales, a destapar la cañería. Creo que ustedes ya me entendieron. Al llegar al colegio, ella ve a la policía ahí y deduce que van a investigar la muerte de su amiga, ya que la policía la llamó hace días para que vaya a dar ciertas informaciones que ella no ha dado porque no le ha dado la gana de ir a la comisaría y aparentemente quiere parecer sospechosa. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Va a un hotel a seguir la despopulación, pero recibe una llamada de su madre avisándole que la policía quiere hacerles unas preguntas tanto a ella como a él y que los están esperando en la escuela. Él lógicamente planea ir a responder las preguntas para salir de eso, pero por alguna inexplicable razón. Ella no quiere ir a hablar con la poli e intenta convencerlo de que él tampoco vaya. Pero él no es pendejo y sabe que no tiene sentido evitar a la policía. Se lo despacha y ve a María llorando en el espejo, ya que ella parece estar en cualquier espejo. Es que esto no tiene ningún sentido. Ella ni siquiera tocó la amiga y solo ellas dos estaban en ese lugar. Aunque hubiera un testigo, solo confirmaría que ellas patinaban y la rubia se cayó sin que ella hiciera nada. Además, llamó a emergencias en el mismo momento del accidente. No hay forma de culparla por la muerte de la amiga. La vaina es que ambas lloran juntas mientras su madre sueña lo que pasó cuando las gemelas nacieron. Ellas eran dos bebés, pero una nació con marformaciones y sabemos que el papá es perfeccionista, por lo que no soportó tener una hija deforme y la enterró en la nieve. Pero desde aquí parece una niña normal. La vaina es que de alguna forma su alma o personalidad se mantuvo en el cuerpo de su hermana, o atrapada en los espejos hasta que ella permitió que controlara su cuerpo. Es por eso que ella va a la clínica y se desnuda. Para después preguntarle a su padre que si la amaría aún siendo deforme, él no entiende que esa es la que él enterró en la nieve y le responde que sí la amaría, aunque ella estuviera deforme. Pero ella sabe que está mintiendo, porque por eso la enterró en la nieve. Se molesta y le corta el cuello. Esta perra está loca. Limpia la sangre, ve un espejo y se da cuenta que María no está ahí. Entonces entendemos que su hermana no entró en su cuerpo, simplemente tiene personalidad disociativa. Después va a casa y abraza a su madre y por un momento parecen ser dos hermanas, pero sabemos que era solo una con varios trastornos mentales que imaginó que su hermana gemela estaba viva, atrapada en los espejos. Gracias por llegar hasta el final. Recuerden no suscribirse, jamás dar like, tampoco se atrevan a comentar y mucho menos compartir este material, porque corren el peligro de que llegue a más personas. ¡Hasta siempre, amigos! ¡Fue un verdadero placer! Bueno, nos vamos.